Al Barça la sal está quedando meridianamente claro que nadie regala nada en una Copa del Rey. Si Antel Noia sufrió hasta el final para llevarse el premio, no fue menos intensa la semifinal de ayer ante un Caldes que tuvo su oportunidad hasta el último momento. Tras imponerse por un ajustado 2-1 al conjunto vallesano, el FC Barcelona disputará hoy, 17. 0-0 horas, Sport 3, una final que será la repetición de la del año pasado con el Liceo enfrente. Los de Educastro llegarán exhaustos después de dos intensos partidos, y sabiendo que el Liceo, pese a las bajas, pondrá al Barça en dificultades desde el minuto uno hasta el final, pero los Laugrana ya saben de qué va esto, son unos expertos en afrontar situaciones tensas y su combinación de experiencia y juventud es perfecta para la batalla que les presentará el conjunto gallego. El partido ante el Caldes fue muy intenso y muy tenso. Los de Educandami jugaron siempre con una marcha larga para estar vivos hasta el final y lo consiguieron. Se adelantó el Barça con un gol de Pablo Álvarez en el 23. Las duras defensas de ambos equipos y el acierto de los porteros evitó que se llegara al descanso con más goles pese a los seis disparos del Caldes a puerta en los 14 del Barça. En la segunda mitad del posible 1-1 tras una gran ocasión de Xavi Rovira con doble parada de Sergi Fernández se pasó al 0-2 gracias a un gol de Juan Rodríguez. A la siguiente Rovira, probablemente el mejor del Caldes Campe al margen, puso el 1-2 tras anotar la directa tras la décima falta del Barça. Los de Educandami se lanzaron al ataque, pero no lograron evitar el triunfo Blaugrana. Así, el Barça buscará el cuarto título consecutivo de Copa ante el Liceo y escribir una nueva proeza en la historia del club y del hockey patines, pues desde los años 50 nadie ha logrado este nuevo objetivo para los azulgranas. ¡Suscríbete al canal!